Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te llegue a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que ya no te importa, que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Yeah Once again 24 horas No me canso, oscuras, de escribir tu nombre No me canso de pensarte y solarte Aún no entiendo cómo puede ser verdad A un hombre que solo sabe lastimar Esto es saber que tú sabes que no es tu amor No es tu amor Y aún más duele saber que aunque te humille a tú Tú mueres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te llegue a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que ya no te importa, que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Dime si no te gusta, bebé Minky y Joel A&X 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 ¡Gracias!